Es un día de fiesta para la ciudad de Rosario, esta biblioteca es parte de la historia, una inversión de más de 200 millones de pesos por parte de la provincia, con un proyecto de la municipalidad que la convierte, recupera lo mejor de la biblioteca, ustedes lo van a ver, la sala de lectura, sus muebles, pero con una extensión de la biblioteca, con áreas de guardados, áreas de usos múltiples, lugares para la investigación, un lugar maravilloso para que los niños y niñas puedan leer y obviamente también la tecnología puesta al servicio de las personas con discapacidad. Una gran obra que ustedes saben que Juan Álvarez la presentó a la ciudad para el centenario de la Revolución de Mayo y nosotros la estamos poniendo en valor justamente la semana de Mayo, rindiéndole también un homenaje a ese visionario que quería ser de esta ciudad de trabajadores y portuarios, una ciudad de la cultura y realmente lo es. Muy, muy, muy contenta con la reinauguración y sobre todo que él es un tío abuelo mío, hermano de mi abuelo. Así que este... La familia imagino que es un... La familia es algo muy, muy, muy importante. Así que este, se ve que está hermoso, hermoso está. Yo recuerdo que estaba sentado en una de estas mesas, este, con otros compañeros, otras amigas también y era muy lindo, muy, muy lindo era. Verlo así, la biblioteca renovada, remozada, después de lo que fuera un proyecto de un familiar suyo, imagino que es doblemente satisfactorio. Totalmente y muy orgullosa sobre todo, muy orgullosa. Ellos trabajaron 47 años en la biblioteca, mi papá llegó, Ricardo Tone, a ser el director general durante muchos años de la biblioteca argentina. Nací aquí adentro. Ellos se conocieron y yo nací, digamos, y viví toda mi vida, toda mi infancia y toda mi juventud estudiando acá. ¿Sus padres se conocieron aquí adentro? Aquí adentro. Estaba trabajando, conociéndose, así fue la vida. Es una emoción enorme que han logrado recuperar y remozar para que llegue a todos los ciudadanos y a toda la vida, como fue el sueño de ellos. He vivido en esta biblioteca, no tenía libros cuando hacía el secundario, los usaba aquí. Los mejores recuerdos. Los mejores.